Música Es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes compañera, la escuchamos. Buenas tardes compañera, muy buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua, bendita, radiante, hermosa, deslumbrante Nicaragua, que resplandece en nosotros, en los paisajes, en los pueblos, en nuestra gente buena, todos nosotros, amorosos, tranquilos. Esta Nicaragua es bendita, esta Nicaragua es siempre libre, es orgullo azul, blanco y azul, que son los colores que llevamos en el corazón. Nicaragua de todos, cristiana, solidaria, de fe, familia, comunidad, de trabajo y paz, de luz, de vida, de esperanza, de cariño. Nicaragua toda dulce en amor para cada uno de nosotros, los artesanos de paz y bien. Este fin de semana, una cantidad de actividades de la familia, en todos los municipios, de la patria buena, de la patria bendita, de la patria libre, de la patria que convierte la oscurana en claridad. Son miles de actividades culturales, ferias de la economía familiar, actividades deportivas, juveniles. Mañana y el domingo, la Feria Nacional del Maíz en Matagalpa, famosa ya, en su 19 edición, tenemos ahí una cantidad de actividad cultural, música campesina, gastronomía nuestra, atoles, chichas, nacatamales, indio viejo, todos los productos derivados del maíz, en esta gran fiesta de la cultura gastronómica nicaragüense, allá en Matagalpa, donde también festejan hoy el 42 aniversario de la insurrección de los niños, con muchos eventos de nuestra natural tendencia a celebrar, y a celebrarnos en paz y bien. También Santa Rosa de Lima se celebra en Rosita y en Santa Rosa del Peñón, y las actividades festivas de Masaya, que van adelante en honor a San Jerónimo, San Jerónimo, doctor de los pobres. Vivimos en esta Nicaragua bendita, nuestro gran pueblo forjando grandes victorias, y dándole gracias a Dios por la vida buena, por la paz, por la cultura de convivencia armoniosa que fortalecemos todos los días. Mi hospital, mi comunidad, realizando mega jornadas de atención este fin de semana, en Chinandega, Huaco, Granada, León, Carazo y Matagalpa. Y también tenemos el recibimiento que hicimos hoy con el doctor Carlos Sáenz, al embajador Jaime, embajador del pueblo y gobierno de China, Taiwán, de Taiwán, que nos entregó miles de mascarillas para seguir fortaleciendo y protegiendo la salud en nuestro país. Y el Ministerio de Educación, proyecto de infraestructura en Centro Educativo Olimpia Colindres de Murra, Nueva Segovia, recibiendo la comunidad educativa y entregando a las autoridades de educación. Ahí se invirtieron casi tres millones de Córdoba. También recibimos kit tecnológico para fortalecer la formación docente, cooperación del Fondo de Población de Naciones Unidas, que agradecemos profundamente. Y tenemos también este fin de semana los desfiles de Orgullo Patrio, los eventos festivos de salud a la patria, la patria buena, la patria bendita y la patria siempre, siempre libre, en cantidad de escuelas en todos los municipios de Nicaragua. Teleclases en Canal 6 y 15 este fin de semana. Luego tenemos también desde el Inatec la compañera Loida Barreda, nos informa de las ferias tecnológicas y demostrativas de la Escuela Nacional del Café en Ocotal, Nueva Segovia. Y también la finalización de cursos en las escuelas de oficio y escuelas de campo en 18 municipios del país, con títulos para más de mil protagonistas. Y estos cursos son contabilidad básica, administración de pequeños negocios, electricidad, cocina, productos de pastelería, reparación de motos, oficios que contribuyen a ganarnos la vida honradamente y hacerlo en mejores condiciones para llevar más ingresos a la economía familiar. En las lluvias, Ineter nos reporta 44 municipios el día de ayer y anuncio de lluvias para esta tarde en los litorales, los lagos y el Golfo de Fonseca. El doctor Guillermo González ha continuado sus encuentros, estuvo en Matea el día de ayer, fortaleciendo a los comités municipales de atención para cualquier eventualidad que represente amenaza a la vida de las familias y comunidades. Sí, tuvimos cuatro en nuestro territorio sin incidencia. Se inauguró hoy la nueva unidad de policía en el municipio de San Fernando de Nueva Segovia. También todas las actividades que se cubren este fin de semana que nuestra Policía Nacional asegura en todos los municipios del país. Turismo, actividades de tradición religiosa, cultura, ferias de salud de 617, campesinas, ferias gastronómicas, la feria del maíz que mencionábamos allá en Matagalpa y bueno, las fiestas tradicionales propias de las familias y comunidades de la patria buena, la patria libre, la patria que nos llena de orgullo a todos. Tenemos también, compañeros, la condecoración que se dio esta mañana, a mediodía, al embajador de la Federación de Rusia en nuestro país, el hermano Andrei Budaer, quien ha concluido su misión diplomática en nuestro país después de más de cuatro años aquí, fortaleciendo las relaciones de amistad histórica y de cooperación, cooperación para la salud, para la seguridad entre la Federación de Rusia y nuestra Nicaragua. Recibió la orden José de Marcoleta en el grado de Gran Cruz con mucho cariño y reconocimiento a su meritoria labor y reconociendo también esos hermosos libros de poesía que escribió como autor aquí en nuestra Nicaragua, dedicados al pueblo nicaragüense. Tenemos también, compañeros, compañeras, la inauguración de proyectos de hoy viernes 28, andenes, parques aquí en Managua, rehabilitados y entregados a las comunidades, caminos, calles asfaltadas, calles adoquinadas en Terrabona, puente en Nueva Dinea, puente en Buaco, instalación de agua potable en San Juan de Nicaragua, construcción de pozo de agua potable también en Nicaragua, viviendas en Jalapa, energía eléctrica en Quilalí, también rehabilitación de gimnasio Roberto Buembes en el Distrito 5 de Managua, parque ecológico en Santa María, allá en Nueva Segovia, y socreadero en Granada. Tenemos también, compañeras, además de todas estas obras de progreso para las comunidades, tenemos también el primer foro internacional de juventudes y gobernanza del Internet, que se está realizando todo el día de hoy, la mega simultánea de ajedrez que se va a desarrollar mañana por la tarde, Dios mediante, la lluvia lo permita, y también socrederos municipales en Nueva Guinea, aparte del segundo encuentro nacional de la Copa de la Federación de Estudiantes de Secundario Orgullo Patrio, en la disciplina de baloncesto masculino, aquí en Managua. Tenemos también senderismo de montaña y caminatas matutinas desde los movimientos deportivos de juventud. Los puertos de nuestro país, Salvador Allende, Puerto de San Jorge, Puerto de Granada, con actividades para la familia, para la alegría de la familia. También el MEFCA y Nagú, un centro de acopio de café, en, esto es, una inversión de 2.5 millones en el Cuajinotel, y tenemos también centros de iguanas y garroos negros, socriaderos, otro, y centros de producción de hortalizas y forrajes hidropónicos, en distintos municipios del departamento de Riva. Capitalizamos con más de 2 millones a familias protagonistas en Chinandega para almacenar agua, granos básicos, y reciben herramientas para desarrollar los emprendimientos agropecuarios. Tenemos también compañeros, compañeras en Acala, el compañero Edwin Barreda, comunicándonos. Ayer estuvo en Juigalpa, visitando el proyecto de nuevo sistema de alcantarillado sanitario, que avanza, enviamos una nota de prensa el día de ayer, y hoy en Niquinomo, inaugurando un nuevo pozo, La Curva, municipio de Niquinomo, para las comunidades Justo Romero, La Romereña, Las Crucitas, los huérfanos, Santa Rita, El Portillo, y en la misma Comunidad de La Curva, perteneciente a los municipios de Niquinomo y Nandasmo, una inversión de 7.5 millones de córdobas con fondos de nuestro presupuesto nacional, convirtiendo la oscurana en claridad. Gran pueblo, grande victoria. Energía Eléctrica, nos informa el compañero Salvador Mancel, hoy, viernes 28, en las limas de Santana de Quilalí, para 507 habitantes allá en Nueva Segovia, convirtiéndolos curana en claridad. Aquí vamos con una inversión de 10 millones de córdobas de nuestro programa nacional, y mañana, en la Trinidad Comunidad de Chahuite, este Lí, estaremos estrenando Energía Eléctrica 193, casi 200 hermanos y hermanas, con una inversión de 6 millones de córdobas. Y también lo reporta el compañero Salvador Mancel. Y estamos también entregando títulos, como informamos ayer, 660 títulos de propiedad que están entregándose esta semana. Y festivales Sabores de mi Patria, en 53 municipios de nuestro país, celebrando la buena gastronomía nicaragüense y celebrando la paz, la concordia, la vida, la vida en bien común de las familias nicaragüenses. ¿Escuchamos, compañera? Sí, sí, un momentito, por favor. El día lunes vamos a informar de todos los programas de Energía Eléctrica que estarán inaugurándose este mes de septiembre, mes de la patria, convirtiendo los curanos en claridad. Orgullo patrio, siempre más allá. Aseguramos el acceso a la educación con calidad y equidad en Centroamérica, un foro que se dio el día de ayer y también el 35 aniversario se celebra en Berlín del Muro, del Mural de Monimbó, allá en Berlín. Gran pueblo, grandes victorias. Arboretos que se inauguran en distintos municipios. Nos preparamos también para nuevas actividades en las casas maternas que restaurándose serán entregadas a las familias en diferentes partes del país. Vamos a informar el día lunes, siempre con el apoyo del pueblo y gobierno de Taiwán. Y la presencia del embajador Jaime y su esposa Cindy. En Taipei se inauguró la exposición de arte y cultura de Nicaragua 2020 en coordinación con las oficinas de comercio para Centroamérica, Cato. Allá estuvo nuestra embajadora, la compañera Mirna Rivera. Y compañeros, compañeras, así estamos. Queremos desearles a todos un buen fin de semana. Un fin de semana de agradecimiento a Dios por la alegría de vivir en paz. Un fin de semana de invocación al Altísimo para que continúe derramando sus bendiciones, sus prodigios, sus milagros que nos toca a nosotros fortalecer en este plano de vida. Que continúe derramando sobre las familias nicaragüenses paz y bien. Trabajo y paz. Trabajo, seguridad y paz. Artesanos de paz y bien. Así somos. Así vamos. En orgullo bicentenario y siempre más allá. Nuestro comandante Daniel saluda a todas las familias en el compromiso de que juntos en reconciliación, en cultura de paz, en paz, derechos, bien común, vamos adelante. Convirtiendo la oscurana en claridad. Compañeros, compañeras, que tengamos todos un buen fin de semana. De unión familiar, de devoción, de tradición, de cultura gastronómica y de celebración de nuestra economía familiar, creativa, asociativa, comunitaria. Este modelo económico que nos fortalece a todos como protagonistas, inteligentes, capaces, talentosos. Así es nuestra Nicaragua. Así, en unidad, por el bien común, desde esos talentos, la inteligencia y la sensibilidad que tenemos, vamos adelante. En paz y bien. Gracias compañeros y hasta el lunes, si Dios lo permite.